Piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un palazo Yo pregúntate a mí, no tiene caso Y me ha quedado a su hogar, que tú rechazo So why, mi oración en esta puerta Si se quiere hablar, me dice So why, perdí de cómo hacer Para convencer a usted Si yo quería hablarle, de ese lugar